Pues señoras, señores, ¿cómo ven? Canal Palma del Río se vuelca en estas elecciones andaluzas 2022. Este 19 de junio no queríamos pasar por alto la oportunidad de informarles. Y ahora continuamos en este programa electoral conociendo los últimos datos de participación que nos llegan desde el centro de datos. Ya saben, el pabellón de la navegación en la isla de la Cartuja de Sevilla se ha convertido en ese gran centro de datos donde se van a recibir todos los resultados y toda la participación en función de lo que vayan solicitando a las mesas electorales. Y vamos a conocer ese dato de participación de la mano de Elías Bendodo, consejero de la Presidencia y también portavoz en funciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, que es quien ha ofrecido esta rueda de prensa con los últimos datos. Bueno, buenas tardes a todos. Vuelvo a comparecer ante ustedes, tal como estaba previsto, en torno a las seis y media para trasladarles cómo va la participación de la jornada. En esta ocasión también les informaré sobre la comparativa a esta hora concreta con respecto a las últimas elecciones del 2 de diciembre del 18. Antes de nada, a falta ya de hora y media para que cierren los colegios electorales, es importante destacar que no se han producido incidentes significativos. Por tanto, estamos cerca de culminar, a una hora y media de culminar una jornada electoral con absoluta normalidad. Hasta las seis de la tarde, la participación en Andalucía está en el 44,52%. Un descenso leve con respecto a la misma hora del año 18, un punto con 95 menos que el año 18, como les decía. Por provincias, como hemos hecho anteriormente, darles también los datos, en la provincia de Almería la participación está en un 41,7, 4,1 puntos menos que el año 18. Provincia de Cádiz, 41,3% de participación a las seis de la tarde, 1,5 menos que hace cuatro años. En la provincia de Córdoba, 48,4% de participación, 0,4 puntos menos que el año 18. En la provincia de Granada, un 44,4% de participación, cuatro puntos menos que el año 18. Provincia de Huelva, 39,9, 2,7 puntos menos que el año 18. En la provincia de Jaén, 47,2% de participación, 0,7 puntos menos que las pasadas elecciones. En la provincia de Málaga, 43,5, dos puntos menos que las pasadas elecciones. Y en la provincia de Sevilla, 46,7% de participación a las seis de la tarde, 1,2 puntos menos que el año 18. Por tanto, con datos de las seis de la tarde, la provincia con mayor participación sigue siendo Córdoba, como en la oleada de las dos de la tarde, con un 48,4% y la que menos vuelva con un 39,9%. Por tanto, a hora y media de cerrar ya los colegios electorales, normalidad en la evolución de la jornada electoral. Y a las seis de la tarde, como les decía, participación en Andalucía de un 44,5%, levemente inferior que en el año 18, exactamente 1,9 puntos menos. Vamos a seguir informándoles a lo largo del día, vamos a conocer en directo esos resultados, ese escrutinio, cómo quedará el Parlamento andaluz al final de la noche. Terminamos aquí esta primera parte, este tramo de información, donde le hemos querido acompañar, informándoles de lo que estaba pasando en los colegios electorales, que todos se han constituido con total normalidad hasta el momento y no ha habido ningún incidente. Les hemos llevado las declaraciones de los distintos candidatos, portavoces de los distintos partidos políticos y coaliciones que concurren en estos comicios hoy, 19 de junio. Muchísimas gracias a Manu Silva, compañero, periodista, que ha estado ahí en la calle, hablando con los distintos candidatos, representantes de los partidos políticos y que ha hecho esas magníficas entrevistas. Muchísimas gracias, de verdad, compañero. También Juan Ruiz, compañero, la cara no visible de nuestro canal, que también ha estado esta mañana ahí y que seguirá a lo largo de toda la jornada, igual que un servidor de ustedes, para poder contarles lo que está pasando. Estamos alerta para, si hay algún momento algo que contarles, vamos a estar ahí. Hemos estado con todos los candidatos, hemos estado con todas las formaciones políticas y hemos estado no solo hoy, sino a lo largo de toda la campaña electoral, cosa que otros no han hecho. Destacar el pluralismo político que tiene esta casa, que el Canal Palma del Río siempre acude a la llamada de cualquier partido político, no nos vinculamos con ninguno de ellos, sino que intentamos ser los más independientes posibles y los más plural posibles para darles a cada uno su espacio dentro de nuestra programación y que puedan contar libremente aquello que quieran contar. Y les emplazo a las distintas retransmisiones que tendremos a lo largo de esta jornada electoral, apasionante jornada electoral. Yo también les digo que voten, que ejerzan su derecho a voto, que es una opción interesante en estos comicios. Y oigan, si no quieren ir a votar, también es una decisión libre y que si no quieren hacerlo, pues también pueden hacerlo y quedarse en sus casas. Muchísimas gracias, hasta aquí este primer tramo de información. Sigan informados en Canal Palma del Río, sigan con nosotros que a lo largo de la jornada van a conocer muchos más datos. Hasta luego.